Aranjuez En voz baja las rosas Aranjuez Aranjuez Oye las ojas secas sin color Que barra el viento son recuerdos del romance Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidamos Quizás ese amor escondido esté En un atardecer en la brisa o en la feo Esperando te regreso En un atardecer en la brisa En un atardecer en la brisa Aranjuez Aranjuez Oye las ojas secas sin color Que barra el viento son recuerdos del romance Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidamos En aranjuez Amor Tú y yo Gracias por ver el video.